Las embajadas de China en Filipinas y Vietnam han acusado a Estados Unidos de crear caos en Asia y de inmiscuirse en conflictos de la región para mantener su hegemonía. Esta reacción surge después de la visita a esos países de Roberto O'Brien, asesor de seguridad de la administración de Donald Trump. O'Brien, que visitó Vietnam el sábado y Filipinas el domingo y lunes, acusó a Pekín de utilizar la presión militar para promover sus intereses en el disputado mar de China meridional. La embajada de China en Manila señaló que Estados Unidos debería dejar de incitar a la confrontación y dejar también de hacer comentarios irresponsables sobre el asunto de Taiwán y Hong Kong, que son, aseguran, puramente asuntos internos de China. En su viaje, el asesor de Trump prometió respaldo a Filipinas y Vietnam en sus disputas marítimas con China, que reivindica casi la totalidad del mar de China meridional, que incluye áreas también reclamadas por Taiwán, Malasia y Brunei. Estados Unidos y China han estado en desacuerdo sobre cuestiones desde la tecnología y los derechos humanos hasta la militarización marítima china, y cada uno se acusa al otro de un comportamiento deliberadamente provocativo.